El aplauso para nuestra Madre Santísima nos permite estar nuevamente hoy y siempre nos lo permitirá la Inmaculada Virgen de la Concepción. ¡El aplauso fuerte! Yo me quito el sombrero cuando invoco a ella nuestras divinidades. Muy buenas noches a todos, señoras, señores, aficionados, niños, niñas, jóvenes, todos los que vienen con ganas de divertirse en este jaripeo. Hoy tenemos una tarima extraordinaria de lujo de gala, Banda La Carbonera. Bueno, pues quiero comentarles que este jaripeo es el segundo día donde la presidenta municipal de Jolalpan y su honorable ayuntamiento, la doctora Olga Rosas Parra, hace bien hacer la fiesta tradicional, fiesta patronal de aquí de Jolalpan. Vamos a pedir la presencia al ganadero, por favor, viene, hoy está una ganadería de antaño, de veras una peorita, con toros que ahorita van a ver para qué les adelantamos, situaciones que ustedes mismos serán testigos. Rancho Jodeagua, propietario de los hermanos Sánchez Espinosa, de Azochapan, Morelos, herederos y retollitos, por aquí están. Muy bien. Así es, señoras y señores, ponemos el aplauso, por favor, aplausos, aplausos. Unión guerrera, el pingüino de Chaucingo Guerrero y sus jinetes, Unión Guerrera. Que hoy jinetes y caporales que cabalgan para darle gusto y satisfacción a esta nuestra gente, salgan limpios, amparados por la mano de tu santa protección. Amén, amén. Así sea, fuerte el aplauso, señoras y señores, el Jaripeo es para todos ustedes. Disfrútenlo, gracias Secretario Municipal. Son flora, hoy la rosa, su honorable... Mascarillo, careto, más bien. Son toro, careto, prieto. Mascarillo, ahí está, ahí se va a componer bien. Ahí viene, ahí. Ahí, compadre, no. Ahí, mérito, ahora sí, ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está, vámonos. Vuelve a salir a dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Vieja, no, yo estoy peleando, vieja, 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 vieja. Eso se aplaude, carita de ángel. Jinetazo, jinetazo, jinetazo. Ahí se va, se va. Cuidado, cuidado. Eso, los aplausos, aplausos enormes. Vaya toro, vaya quinete, va a subir. Y vamos a ver. Ahí está, hijo. Ja, ja, y mira lo que sabe hacer este hombre. Sí. Ándale, hijo. No llega la mano. Ahí está, vuelta. Vaya, van a salir a dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y hayan depurado. ¡Proaja! Quince reparos bastaron. Y este hombre se puede rotado, pero limpio. Vaya, señor. Nuevamente. A ver. Ahí está. Lo sigues teniendo, hijo. Aprovechalo. Ahí. Ahí lo tienes. Ahí está. No le busques ni le hagas. Oye, ya, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Rica! 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 ¡No se sabe, María Purísima! ¡Mira qué bonito este cánculo! ¡El gatillero del rancho con agua! ¡El gaño de la Cruz Guerrero! Pero qué toro, pero qué toro, señoras, señores. ¡Aplausos si les gustó esto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo de una vez! ¡Ándale, ándale, 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 ándale. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí está, hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver Bandido de la Cruz! ¡Vuelta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Yí ja! ¡Yí ja! ¡Y hoy está Bandido peleando! ¡Vaya Toro! ¡Diez veces! ¡Hable María Purísima, mira nomás! ¡Yí ja! ¡Y hoy está! ¡Señora, señora! ¡Ahí está! ¡Se aplauden! ¡Y lo ahorne! ¡Y no son que alegra el corazón! ¡Aguazón! ¡Vamos a ver, mis amigos de la banda, con cuál son de cito! ¡Háblale! ¡Que no se lo armás! ¡Iran Luis! ¡Ingeniero Adrián García! ¡Saludos! ¡Allá con la doctora Olga Rosas Parra! ¡La Presidenta Municipal de Colarpan! ¡Piaro! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡Se fue derrotado! ¡Vaya Toro! ¡Vaya manera! ¡ ¡Vaya funktioniert! ¡Vaya network! ¡Vaya enzymenita de marco! ¡Vaya tonteros! 78, 9, 10, 11, 12, yeha, martillea, busca la manera y ahí está, señoras, señores, se lleva el aplauso fuerte, vamos a ir a la monta, mis amigos de la carbonera, que temazo, échele, compá, échele, ahorita, vámonos tú solo, vámonos tú solo, cuando salga le contamos con el sol, no se cuente, vámonos. Se lleva dentro de mí. Derrotado terriblemente, pero maravillas, Puebla y la Ciénaga de Casta, Iván García. Vamos a ver esto, vamos a ver esto. ¡Ahí culmina el compromiso que ha caído la doctora Olga Rosa Ferra, presidenta municipal en tu ayuntamiento! ¡Puebla! Maldita, locada, en las salidas, cuatro, cinco, seis, siete, cinco! ¡Ah! ¡Ah! Ah, y ahí está, remolidea, mantea, vuelta, mantilla, qué quilletazo, sombra, se afunde. Ahí nomás quedó, miren nada más Y bueno, yo me imagino que nos da tiempo Echarnos otra, ¿verdad? Yo creo que sí ¿Cómo ven, compadre? Vamos a bien hacer lo suyo Y vamos a ver esto Le ponemos, les calentamos la sangre A como toca la carbonera Con ese son que alegra el corazón ¡Vámonos, el gaberlístico viejo! ¡Agárrese, macizo! ¡Hoy está, tres, cuatro, cinco! ¡Hoy diez veces salen, vaya purísima! ¡Y hoy está, pequeño rebelde, agárrese! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Vaya, loro! ¡Es un demonio negro! ¡Ahí quedó! Señoras y señores amables amigos ¡Vaya!